...que tiene usted en su casita, podemos abarcar muchas partes corporales. Mira, nada más si tiene que ligera, no es ni vamos a empezar con un calentamiento básico. Estive señora la pierna, la pierna derecha, coloque bien sus manos de una forma segura y vamos a empezar a elevar la pierna de arriba hacia abajo y de esta forma vamos a empezar a calentar la parte frontal del muslo y la parte baja del abdomen. Señora, recuerde que antes de hacer cualquier actividad deportiva, tienes que comer algo, no trabaja en ayunas, recuerde que el ayuno prolongado le puede traer problemas gastrointestinales. ¿Una empanadita de queso puede ser? No digo, una empanada de picarilla de queso no puede ser. Recuerde, algún tipo de azúcar chifre, algún tipo de cereal, algo sencillo. ¿De qué se trata? Bien, detenga, cambiamos de pierna. Señora, poco a poco vamos a elevar la pierna nuevamente, izquierda. Eso es, Martita, ¿cómo te sientes? Es calentada. Muy bien, pero trabajo, ¿eh? Está bien. Si te has cuenta, Diego, estos ejercicios bien sencillos, señora, háganos en casita todos los días, todos los días que hagamos un poquito de actividad física, le va a ayudar mucho. Recuerde, el ejercicio y la buena alimentación son una perfecta confusión para lograr un cuerpo sano y saludable.